La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Sanidad traerá por este lugar Y hoy libres seremos Déjate arropar por el manto de Jesús Al tocar el borde del manto del Rey Hay sanidad, salvación y vida eterna 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 Aquí estoy Y libre soy Libre soy Libre soy El cojo El cojo Saltará El mudo Hablará Porque quien Quien lleva el manto Ya está en este lugar Depresión Ya no habrá Cadena se romperá Porque el Espíritu Santo Lo sanará Y lo sanará No habrá Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, limpio soy, aquí estoy y libre soy, al tocar el borde del manto del rey, hay sanidad, salvación y vida eterna. Sano soy, limpio soy, aquí estoy y libre soy. Gracias por vernos aún más de esto en nuestra misión de alcanzar a millones con el evangelio, hay algunas formas en que puedes hacerlo en la descripción. Cualquier cantidad que contribuyas nos ayudará a dedicar más tiempo y recursos para alcanzar esta meta. Sería una bendición. Dios te bendiga.